La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro Somos iguales tú y yo En mi corazón tú vivirás Desde hoy será y para siempre amor No escuches ya más ¿Qué pueden saber? Si nos queremos mañana y hoy Entenderán Lo sé Tal vez el destino Te hará pensar Más la soledad Tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo haremos Ni juntos Ni juntos Pues en mi corazón Créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí Hoy 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 Y por siempre Hoy Amor Tú en mi corazón Si en mi corazón Si en mi corazón Si en mi corazón Si en mi corazón No importa qué Mirar No sufras más Dentro de mí estarás 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 Siempre 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 Aquí Siempre Para ti estaré Siempre Siempre Y por siempre Solo mira a tu lado 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 Yo estaré Siempre